Desde Jumbo, capital industrial del Valle del Cauca, nos encontramos en el despacho del señor alcalde del municipio, John Jairo Santa María Perdomo, quien ha venido tomando unas medidas con respecto a la prevención del coronavirus, no sólo acatando la orden presidencial, sino iniciativas propias que van acorde a las necesidades del municipio. Hoy, amablemente nos ha recibido aquí en su despacho para aclarar ciertas dudas y mandar sugerencias para todos los habitantes del municipio de Jumbo. Señor alcalde, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación de CNS Jumbo, Canal 22. Giovanni, a usted, a CNS, gracias por la oportunidad de poderle llegar a la gente en el municipio de Jumbo, a la comunidad, de las zonas altas, a la gente en nuestro municipio y en el Valle del Cauca. En algunos sectores de supermercados, especialmente los de cadena, hay mucha aglomeración de gente comprando productos. ¿Se hace necesaria esta medida como tan estema en este momento, sabiendo que en el municipio de Jumbo hasta el momento no ha habido casos de coronavirus? No, no, a ver, yo sí pienso es que primero tenemos que crear la alerta dentro de la comunidad que la propuesta es estar en nuestras casas, resguardarnos por seguridad de todos, de las personas, de sus familias, de la comunidad del municipio de Jumbo y que tienen que aprovisionarse, sí, yo pienso que se tienen que aprovisionar, pero no con la angustia que se está planteando, yo pienso que la idea es estar en nuestras casas, estar en las casas y solamente salir en momento que se requiera nomás. Desafortunadamente, pues sí, hay gente que está saliendo a comprar grandes productos a los supermercados, a las tiendas, pero yo lo digo, lo primordial es guardarse en las casas, estar en las viviendas y salir solamente estrictamente así a comprar en el supermercado en una forma tranquila. También se está, especialmente por las redes, si de pronto uno habla con gente del municipio, no sé si está sucediendo en otros municipios de Colombia, y es que están subiendo los precios de algunos productos, ¿qué medidas piensa tomar el señor alcalde del municipio de Jumbo, John Jairo, Santa María? Eso es lo que la gente está denunciando, ahora en las horas de la mañana tengo una reunión con los comerciantes, cité a la gente, al presidente Ascomi, cité a los grandes supermercados en el municipio de Jumbo, centros comerciales, directores de centros comerciales, los acabo de citar aquí a mi despacho para que hablar de todos esos temas, hablar de todas esas inquietudes que tiene la comunidad y mirar a ver cómo, de verdad, sin ir a tampoco afectar económicamente a las comunidades, que se pueda generar ese servicio que es importante, poderle vender a la gente los artículos de primera necesidad de la canasta, pero sin ir a abusar de la comunidad, eso lo vamos a hablar ahora, esa es una reunión que cité en las horas de la mañana aquí en mi despacho. También hay una orden presidencial, señor alcalde, y tiene que ver con la rebaja de mil doscientos pesos en la gasolina, hemos evidenciado, inclusive yo ahora estuve en una estación y ese valor no lo han bajado, el precio sigue, ¿qué medidas también va a tomar al respecto? Igualmente, ya di orden a paz y convivencia, a pesas y medidas para que asuman también el control sobre esas estaciones de combustible y que se apliquen los precios que se debe, el Estado ya determinó un nuevo precio y ese Estado, así como se cumple tanto para subir el precio, que es tan inmediato, lo mismo tenemos que exigirle que cuando se rebaja el precio sea de la misma forma inmediato. En relación a las aglomeraciones, sabemos que Jumbo y su alcaldía presenta un apoyo muy importante a los deportistas, ¿cuáles son las recomendaciones, cuáles son las medidas que usted ha tomado al respecto? No, a ver, le hemos impartido las instrucciones a la directora del INDERTI para que cierre los escenarios deportivos, para que cancele todos los procesos que tengan que ver con donde se aglomere comunidad, porque vuelvo y le digo, lo prioritario es el cuidado, el autocuidado que cada uno de nosotros tenemos que tener y ese autocuidado tiene que ver con primordial hoy resguardarnos en nuestras casas. Si aquí en la administración hemos determinado el pico y placa en el sentido de que la gente venga a trabajar por tiempos, por horas, hemos dado la orden para que los mayores de edad, mayores de 60 años que están contratados en la administración o tienen una labor en la administración, hagan su trabajo desde sus casas. Usted tuvo una reunión muy importante con la parte de los educadores del municipio, tomaron unas medidas, no sé si dentro de esa conversación que ustedes tuvieron, recomendaron a los niños que no es salir a vacaciones, salen a no estudiar pero para que se estén resguardados en sus casas, ¿cuál fue la acogida y qué medidas tomaron al respecto? No, yo tengo que de verdad reconocer que los rectores de las instituciones educativas, estuvo un delegado de SUTEC, tienen una muy buena disposición con esta dinámica, yo les decía ello en su momento, hay unas disposiciones que tomaron del gobierno nacional, que las asumió el gobierno departamental, pero que queríamos era poder llegar a esas mismas acciones determinadas por el ente gubernamental, pero en consideración con ellos, los rectores y los profesores, para poder no crear un trauma, sino de verdad que esto se convierta en una acción de proteger a nuestros niños en el municipio de Yumbo y era eso, era que la gente no sintiera que esto es unas vacaciones, sino que esto es una cuarentena, digámoslo así, donde lo primordial es resguardarnos en nuestras casas para poder garantizar una seguridad en la parte de salubridad a toda nuestra comunidad. Dos preguntas, alcalde. La primera, muchos municipios han tomado la decisión del toque de queda a nivel de adultos de cierta edad y jóvenes de cierta edad también. Y sabemos que Yumbo tiene una franja muy grande en lo que es Menga, en lo que es la rumba, ¿cuáles son las medidas en estos dos aspectos? No, se decretó el toque de queda a partir de las nueve de la noche para todo el mundo, se decretó la ley seca en los establecimientos de comercio donde se puedan expedir licor, porque es que la gente tiene que entender que esto que está pasando no es un juego, eso es una realidad. La verdad que algunos se pensaba que eso era algo lejos, que era algo que nunca iba a llegar, pero ya llegó. Y cada día uno ve cómo va incrementándose este número de afectados en el mundo, en Colombia y en el Valle del Cauca. Entonces, afortunadamente hasta ahora, hasta ahora no ha pasado nada en nuestro municipio de Yumbo, pero la idea es no estar alerta, no relajarnos, estar pendiente. Y vuelvo y le digo, el autocuidado y la autoprotección es la base para evitar que esto no se dé a esos niveles que se están planteando estadísticamente. También se dice, alcalde, que hay mucha gran responsabilidad de los colombianos que viven en el exterior. Cuando llegan a nuestro país y estas personas no toman las medidas, precauciones de entrar en cuarentena, ¿cuál sería su llamado? A ver, ayer en el decreto que emitimos establecíamos tan esa, que la obligatoriedad de todas las personas que lleguen a Yumbo de reportarse, de dar sus direcciones, de dar su ubicación para que tenerlas en una, no en una vigilancia, en un control, en una asesoría, en un acompañamiento, que no se sientan solos. Yo siento que nadie quiere estar enfermo, nadie quiso tener esa enfermedad o haber tenido. No, es simplemente tratar de resguardarnos. Entonces, esto es de cuidarnos entre todos. Como decía un amigo, yumbeño cuida yumbeño y a eso queremos trabajar. Bueno, estas son las medidas que se están tomando aquí, que se están tomando en el municipio de Yumbo. Señor alcalde, muchas gracias y finalmente un mensaje, no solo a la ciudadanía yumbeña, sino a nivel nacional. No, a toda la comunidad. Vemos lo que está pasando en España, donde ya vemos colombianos que están residentes, allá todo lo que están sufriendo, porque en un momento dado no supieron aceptar esto con seriedad. La invitación es a eso, es que esto es serio. Puede que estemos tomando más de las medidas que se requieren, puede que sí. Hoy podemos decir eso, pero en futuro podemos decir que nos faltaron tomar medidas. Y es mejor que, como decía mi papá, es mejor que zozobre y no que fafalte. Y a eso le estamos diciendo que todas las medidas, todas las precauciones que podamos tomar son bienvenidas. Esto no es una situación de, es una situación de que debemos de protegernos todos como yumbeños.